La disfunción eréctil 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 Estos son los casos más raros Y quizás los más difíciles de tratar El hombre que no ha logrado nunca una erección La gran mayoría por suerte son secundarias Esto es, el hombre sí tuvo erecciones buenas anteriormente Y empieza a tener dificultad Esa es la secundaria Y dentro de las secundarias todavía Pero hay una Otra clasificación Que tiene que ver con En qué momentos de la relación O en qué situaciones se presenta Y esto tiene que ver con La generalizada Esto significa que un hombre Como sea en el autorotismo O sea en la masturbación Con una pareja Con otra pareja Presenta la disfunción Esta es generalizada Con todas las parejas Y en todas las situaciones Y hay una clasificación que es selectiva La selectiva es con una pareja sí Con otra pareja no O con mi pareja no Pero en la masturbación sí Entonces esto es selectivo Esta nos va a orientar Obviamente más hacia una causa psicológica Casi casi a A todas luces ¿No? Por lo general Y se podría pensar que sería Una sola disfunción Pero hay muchas Las causas Es lo que nos lleva Al tipo de disfunción Sí Y también al tipo de tratamiento Supongo ¿No? Que hablaremos Claro Y el saber Si es primaria Si es secundaria Si es de inicio De mantenimiento Generalizada O selectiva Nos va a ayudar A identificar las causas Que de hecho Las causas son comunes Y tenemos que quitar Vamos Para hacer el diagnóstico Tenemos que ir eliminando Todas las causas Las dividimos en dos grandes grupos Que me gustaría también ver Una imagen Que tenemos Un cuadro Sobre las causas De la disfunción Y ahí estamos viendo Como las causas físicas U orgánicas En este caso En la disfunción eréctil Son las que pesan más El 70% Tiene que ver Con enfermedades Del cuerpo Del organismo ¿No? Y el 30% Son causas psicológicas Las dos son muy importantes Cabe aclarar Que al final de cuentas Cuando un paciente Llega a consulta Generalmente Aunque haya sido Originariamente De una causa Física De una enfermedad Pues ya trae Alteraciones psicológicas Porque como veíamos En la avenida Pues es algo Muy importante Que impacta mucho Al hombre Y también a la pareja O sea Una causa No sé A lo mejor Física Me va a rebotar En padecimientos psicológicos Y se combinan las dos Sí Generalmente llegan Con causas mixtas Si yo tengo una diabetes Y no puedo tener Una erección Yo me voy a preocupar Tanto Y entonces Voy a Va a involucrar Mi estado psicológico Y también La relación de pareja Entonces Eso va a hacer Que ya no sea Solamente física Sino también psicológica Aunque el origen Haya sido físico Sí Y cuando yo no No me atrevo A decirle a mi pareja Tengo problemas Para tener una erección O como mujer Digo No estás pudiendo Tener una erección Algo sucede Es decir Si no existe Esa comunicación Esa apertura Pues cuando vamos A poder resolver Doctora Pero digo Es algo muy evidente Como para que Ninguno de los dos Lo platiquemos Claro Es evidente En la relación sexual ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos una costumbre De una relación sexual Muy penetrativa Muy coital Y entonces Una relación sexual Si no hay penetración Y para penetrar Si se necesita Una erección Pues entonces Es obvio Que la pareja Se va a dar cuenta De alguna forma ¿No? Pues sí Pues como lo ve Estamos hablando Acerca de la disfunción Eréctil Así que acompáñenos A una pausa Y regresamos Acerca de la disfunción Acerca de la disfunción